Soy el profesor Dave. Hablemos de la membrana celular. Sabemos que los organismos vivos se conforman por células. Desde los organismos unicelulares, como las bacterias, que se forman por una sola célula, hasta los animales que están formados por billones de células. Una característica clave de una célula es la membrana celular o membrana plasmática, que separa lo que está dentro de la célula de lo que está fuera de ella. Esta es una función muy importante, porque sin esta separación no podría existir la vida como la conocemos, ya que un organismo debe aislarse de su entorno. En el interior de una célula es donde tiene lugar el metabolismo, y se almacena la información genética en condiciones reguladas u homeostasis. La membrana celular es semipermeable, es decir, deja pasar algunas cosas mientras que bloquea otras. Y ahora que aprendimos sobre los lípidos, estamos listos para entender esta capa más externa de la célula con más detalle. Y eso es porque la estructura de la membrana plasmática es como la de las micelas de jabón que vimos antes, en las que las moléculas están dispuestas con las cabezas hidrofílicas hacia afuera y las colas hidrofóbicas hacia adentro. Solo que la membrana se diferencia en que es una bicapa de fosfolípidos la que envuelve el contenido de la célula. Esta es llamada bicapa porque son dos capas de fosfolípidos, y cada una tiene un grupo fosfato que es similar al grupo carboxilo de las moléculas de jabón, con cargas formales que pueden interactuar con las moléculas de agua y colas de ácidos grasos no polares. Una saturada, la otra insaturada, que prefieren permanecer ocultas a las moléculas de agua. Una capa se orienta hacia afuera, hacia el medio acuoso fuera de la célula, y la otra se orienta hacia el interior, hacia el medio acuoso dentro de la célula. Esto significa que hay dos capas de material no polar entre ellas. Esto es parte de lo que hace que esta membrana sea semipermeable. Algunos compuestos pueden atravesar esta sección no polar, y otros no pueden. Nos referimos a esta bicapa como un mosaico fluido, porque estos fosfolípidos no están fijos en su ubicación con respecto a los demás. Andan de un lado a otro cambiando constantemente de lugar, como personas en un concierto que se mueven entre la multitud. Pero no solo hay fosfolípidos en la membrana. Hay moléculas de colesterol que dan a la membrana celular cierta rigidez, ya que de lo contrario sería demasiado fluida. Además, la membrana celular está llena de muchas proteínas diferentes que tienen una gran variedad de funciones. Algunas de ellas son proteínas de canal, las cuales flotan en el mar de fosfolípidos y facilitan el movimiento de algún tipo de molécula a través de la membrana. Entendamos estas proteínas y las diferentes formas en que las sustancias pueden entrar o salir de la célula. Algunas moléculas traspasan fácilmente la membrana. Las pequeñas moléculas no polares pueden atravesar la bicapa lipídica, porque no son repelidas por este material no polar. Así el oxígeno y el dióxido de carbono la pueden atravesar, ya que son pequeños y no polares. Este proceso es un ejemplo de difusión, en el que las moléculas atraviesan la membrana junto con un gradiente de concentración, moviéndose de esta forma, de una concentración alta a una que esté más baja, de la misma manera en que los gases llenan espontáneamente una habitación. Otras moléculas necesitan ayuda para entrar y salir de la célula. Algunas pueden pasar a través del transporte pasivo, que no cuesta energía. Esto incluye a las moléculas polares como el agua y la glucosa, así como a varios iones que pueden moverse a través de proteínas transmembrana especiales que conectan el espacio intracelular y el extracelular, de modo que estas partículas polares o antes cargadas no tienen que abrirse paso a través de las colas no polares de la bicapa lipídica. Este tipo de transporte no requiere un gasto de energía cuando las partículas se mueven con el gradiente de concentración, porque es un proceso entrópicamente favorable, y podemos referirnos a este proceso como difusión facilitada. Así que algo como un ión de sodio o de potasio, cuando se mueve con el gradiente de alta concentración a baja concentración, puede pasar por el transporte pasivo, que es un tipo de difusión, pero cuando hay que moverse en contra del gradiente de concentración, el transporte activo es requerido. Desde el punto de vista entrópico, es un proceso desfavorable, así que habrá un gasto de energía, por lo que ciertas proteínas, como la bomba de sodio-potasio, utilizan ATP, usada para obtener la energía celular, y así mover los iones de sodio fuera de la célula y los iones de potasio dentro de la célula en contra del gradiente de concentración, de baja concentración a alta concentración. Más adelante hablaremos del ATP. Las proteínas del transporte para el transporte pasivo o activo son muy específicas. Cada una permite que una sustancia concreta o un pequeño grupo de sustancias similares puedan pasar. Las acuaporinas mueven agua. Los canales iónicos mueven iones, etc. Algunas son proteínas de canal que quedan abiertas, y otras son transportadoras, que alternan entre dos confirmaciones, como el transportador de glucosa, en el que la unión con la glucosa hace que cambie de forma y luego, una vez liberada la glucosa, entonces vuelve a su confirmación original. Además de las proteínas transportadoras, hay otros tipos de proteínas en la membrana celular. Hay glicoproteínas con cadenas de oligosacáridos que sobresalen que ayudan a las células a reconocerse. Hay proteínas de andamiaje que se unen a estructuras dentro o fuera de la célula para mantener la forma y la ubicación de la misma. Y por último, hay proteínas receptoras que reciben señales del exterior de la célula. Vamos a aprender acerca de estas después. Gracias por acompañarme. Suscríbanse a mi canal para más tutoriales. Y como siempre, pueden escribirme a la dirección de correo que aparece en la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!